En ese tiempo no se ganaba dinero, el problema es que en ese tiempo no solamente la bachata era todo, no se ganaba dinero, nosotros lo hacíamos porque nos gustaba y era bonito, era bonito cuando no sonaba un disco de uno en la avellonera, en las radios, dondequiera que uno llegaba lo trataban con mucha delicadeza, las muchachas y la gente, le brindaban de todo a uno, era una vida muy linda, muy linda, en eso era muy lindo, entonces ahora mismo hay muchos bachateros que usan la bachata por dinero, por el negocio, no porque les gusta, no estoy hablando de los muchachos, Antonio Santos y eso, a ellos se les gusta la bachata porque son los vividos desde el tiempo, Antonio Santos, Luis Vaga han vivido la bachata, pero hay muchos de los cantantes que se metieron a bachateros, de la orquesta, que nunca vivían en la bachata ni la han sentido, no la sentían, pero ahora es un negocio, pero antes no, antes uno lo hacía porque lo sentía, le gustaba, eso le gustaba, cuando uno grababa un disco lo hacía por gusto, no pensando en el dinero, no pensaba porque no había dinero, no hubiera dinero. Y por tus malas razones, ya perdí de tu virtud, yo juré sobre una cruz, y a Dios pongo detenido, que se han sociado conmigo, ay bendita nena, otra mejor que tú, ay bendita nena, otra mejor que tú. A mi me quisieron vender, vino tinto por cerveza, pero la muchacha esa hace tiempo que mujer, bendito sea hace tiempo que mujer, desde que le alcancé a ver, desde que le alcancé a ver, se meneó como maraca, y a tal que hombre suquete le vendenquio por baja, bendito sea le vendenquio por baja. ¡Gracias! ¡Gracias! Usted me va y me dice yo quiero que me le saque música a esto, y a mí me llega la música de enseguida, porque los aires están llenos de sonidos, y así mismo le llegan a uno a la mente, los sonidos diferentes, que no se parecen a ninguno, como la guitarra, cuando uno hace un arreglo de guitarra, no se le puede parecer a otro, Dios me dio el don, de que yo pude grabar con cantidad de cantantes, y mi música era diferente, hacía la música diferente, por ejemplo, la música a mí era Edil de Paredes, la música Edil de Paredes, pero la música de Ramón Coedero tiene que ser la música de Ramón Coedero, pero Marino Pérez, que yo le grababa, no se parecía más a Ramón Coedero en la música, y le grababa con la misma guitarra, con la misma guitarra, Ramón Coedero no se puede parecer a Marino Pérez, pero Marino Pérez no se puede parecer a Vlad Durán, y yo le grababa a Vlad Durán. No hay esa mujer nacida, que ande llorando por ella...